DM Uniforms Por más de 20 años, hemos liderado la industria de los uniformes en Puerto Rico con nuestros productos y servicios. Contamos con nuestra propia fábrica, equipada con máquinas digitales de la más alta calidad para realizar cualquier tipo de trabajo. En DM Uniforms tenemos la mejor calidad, el mejor servicio y el mejor precio siempre. Estamos ubicados en Calle Jorge de Perac, número 17, Suite 2, Industrial Park, Villa Blanca, Caguas. Teléfono 787-648-0240 Teléfono 787-648-0240